Hola, ¿cómo están? Pues bueno, mi madre, como pueden ver, es tímida al igual que yo. Se nos complica poderle hablar a la cámara. Yo sé que están orgullosos de ti como hija, como madre también. Y sé que este viaje va a ser muy especial, lo vas a disfrutar en honor a ti y a ellos. ¡Suscríbete al canal! Es la Ciudad de México. Así es, amigos, estamos en la temporada vacacional y a lo mejor van a decir, Iván, ¿por qué no te llevas a Edgar? ¿Por qué no te llevas a... iba a decir el nombre prohibido, iba a decir al paletero? ¿Por qué no te llevas a Lentes o al innombrable? Pues no, amigos, no nos lo vamos a llevar porque no tengo para pagar los gastos de ellos, ¿verdad? Este es un viaje personal, no es un viaje con los muchachos del canal. Pero sí, el día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en Ciudad de México. Para ser precisos, en el aeropuerto Benito Juárez. El día de hoy tenemos un viaje especial, es algo muy bonito, algo muy diferente. ¿Por qué? Porque invité a mi madre, ¿sí? Me voy de viaje con mi mamá. No solamente va mi mamá, también va mi papá y va mi novia. Pero no quieren salir en el video. Pero bueno, les platico y les pongo en contexto. El viaje de este viaje es muy especial. ¿Por qué? Porque es la primera vez que mi mamá sale de México rumbo a otro país que no sea los Estados Unidos. Pero este viaje es especial porque nos vamos a una parte de Sudamérica. Nos vamos, para ser precisos, a Medellín. Bueno, en especial nos vamos a Colombia y estaremos ahí conociendo Medellín, Cartagena, Bogotá. Pero, pero, pues mi madre está un poco nerviosa, está un poco emocionada también. No sé si vaya a romper en llanto como muchas personas lo hacen aquí en el canal, ¿verdad? El día de hoy la van a conocer. Nos estará platicando un poquito ella sus expectativas y qué es lo que espera de este viaje. Ya que yo en lo personal me encuentro muy contento. Estoy muy emocionado de que pueda viajar también. Yo siempre le he dicho, mamá, papá, ustedes ya no se preocupen por sus hijos, ya no se preocupen por nosotros. Ustedes dedíquense a ser felices. Si tienen la oportunidad de viajar, viajen, pasense, conozcan, prueben la comida que se les antoje. No se queden con las ganas de nada. ¿Por qué? Porque mis padres todavía son las personas que se pueden valer por sí mismos y pues no hay necesidad de esperar más tiempo. Bueno, entonces ahorita a ver si mi madre concede algunas palabras. No sé qué piensa acerca de esto. Les comento porque estoy emocionado porque mi abuela que en paz descanse le comentaba mucho a mi mamá pues que ella le hubiera gustado conocer España. Ella veía televisión y decía que España era muy bonito. Cosa que mi abuela pues en realidad jamás salió del país. Y ella ya en sus últimos meses de vida, en su última etapa de vida, le comentaba a mi madre que España era muy bonito. Mi mamá pues sí se sacaba de onda porque decía, mamá, pero tú no conoces España. Y mi abuela pues curiosamente, ustedes saben, cuando una persona ya es un poco mayor, tiende a ser un poco inocente. Y pues sí, mi abuela decía, sí, yo conozco España. Pato, yo conozco España. Y lo he conocido a través de la televisión. Entonces yo en especial quiero que mi madre conozca Colombia. Ella, pues como saben, ha sido moda ver las novelas, las redes colombianas y todo este rollo. Entonces yo quiero que mi madre no solamente diga que lo ha conocido por televisión. Yo quiero que ella sienta la satisfacción de poder pisar las tierras colombianas, de probar la comida colombiana. Y que disfrute, sobre todo que disfrute, porque al final de cuentas de eso se trata la vida. De conocer, de disfrutar, porque no nos vamos a llevar nada. Entonces ahorita les pongo en la cámara a mi madre y a ver qué nos puede decir. A ver qué nos puede decir. Entonces aquí estamos en Ciudad de México. Amigos, después de una larga, larga discusión, después de una larga, no discusión, sino de tratar de convencerla. Les presento a mi madre, la señora Patricia Chávez Morena, mamá. Bueno, primero es que te presento aquí en el canal, no sé si quieres decir algo a nuestros suscriptores del canal. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, mi madre, pues como pueden ver, es tímida, al igual que yo. Se nos complica poderle hablar a la cámara. Mamá, le platico a los suscriptores del canal, pues que este viaje es especial. Es un viaje que en realidad no lo planeamos con mucho tiempo, sino que salió de imprevisto. Pero yo pienso que las oportunidades son para tomarlas en el momento. No tienes que dejar pasar el tiempo ni esperar. Porque al final de cuentas las cosas no se hacen. Te comentaba a los suscriptores que para mí es muy especial que tú conozcas diferentes lugares. Les platicaba, mi abuela que en paz descanse, te decía. ¿Recuerdas qué te decía de España? Siempre quiso conocer España, nada más que le daba miedo al vuelo y le decía, bueno, no sé. No, además de que le daba miedo al vuelo, no había para pagarle el vuelo. Esa es la escena, yo prefiero amaba ella, pero ella siempre quiso conocer España. Sí, mi abuela decía que España, pues que era algo muy bonito, porque recuerdas que lo veía en televisión. Sí. Mi abuela, pues era una persona muy noble, una persona inocente hasta cierto punto. Pero siempre algo característico de ella es que las cosas te las decía sin malicias. Ella tanto cosas buenas como cosas malas te las podía decir. Y ella siempre te decía que ella conocía España a través de la televisión. Y que le gustaría mucho conocer, así que no, no se pudo. Y es de eso, ¿no? No era bien. Claro, claro. Yo lo que comento aquí es que, pues tristemente, pues mi abuela ya no está con nosotros. Mi abuela no tuvo la oportunidad de salir fuera de México. Hubo muchas limitaciones. Pero, pues gracias a Dios, no sé, gracias al trabajo, a la vida, hoy estamos en otra situación. Podemos, pues, ahorrar, porque también no es como que digas, me voy a ir el día mañana de viaje, sino que lo ahorras, planeas y te vas. Y, pues, mamá, yo lo que quiero es que disfrutes este viaje, como tú lo has dicho. Gracias. Que sea en honor a mi abuela. Claro, pues, pues con todas las intenciones de pasarla muy bien, probar todas las comidas y pasarnos de lo mejor. Y sobre todo, que quienes ya no nos acompañan en este mundo terrenal, pues lo vean a través de tu pensamiento, a través de tus ojos, a través de tu corazón. Y que vean que su hija está viviendo la vida feliz, pues orgullosa de los padres que tiene. Porque ellos, pues, no, aunque no estén en este mundo, ellos, desde el más allá, yo sé que nos ven. Yo sé que están orgullosos de ti, como hija, como madre también. Y sé que este viaje va a ser muy especial, lo vas a disfrutar, en honor a ti y a ellos también. Sí, sí, espero que después de este, vean nosotros más. Bueno, pues sí, ahí está, amigos, estas son las palabras. Ya estamos a punto de salir de aquí, de Ciudad de México. Vamos a ver, ¿a dónde vamos? ¿Eh, si te acuerdas? A Medellín. Te llamamos a Medellín. Después vamos a Cartagena. A Bogotá. Perdón, a Bogotá y a Cartagena. Perfecto. ¿Cuál es tu expectativa de Medellín? Porque tú ves todas las series de los... No puedo decir la palabra con n. Las series colombianas. Las series colombianas. Sí, se me gustan mucho y, pues, no sé, se ve muy bien, muy colorido. La verdad es que he visto por medio de televisión y, pues, pienso que son lugares muy bonitos. De gente muy bonita también, muy espontáneas, muy cariñosas. Este, pues, así que voy a ir a conocer y voy a ver si es lo que creo. Si es como lo opinan. Sí, así es. Bueno, pues, ojalá que después de Colombia podamos tener la oportunidad de ir a Turquía, que también eres una... ¿También te encantan las series turcas? De mis sueños ir a Turquía. Y vamos a... A España también. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Este, es cuestión de tiempo, pero yo tengo fe en que... De trabajo y de ahorro. Pues, bueno, amigos, aquí está mi madre, por acá está mi papá, está mi novia. ¿Ya nerviosa? Sí, claro. Un poquito. ¿Qué tiene más, nervios o emoción? Pues, es las dos cosas. Es nervios, es emoción. Y, pues, como dice, ves cuando es la primera vez, pues, siempre vamos a conocer la emoción. Nervios. Y, pues, vamos a ver qué tal, qué tal nos la pasamos. Pues, bueno, amigos, ya vamos a hacer un corte y ya enseguida estaremos llegando a Medellín. Ahí estaremos los primeros días. Vamos a ver qué tal nos trata este viaje. Y ya les estaremos mostrando, pues, las aventuras que tengamos por Colombia en compañía de mi familia. Y, pues, no se pierdan algunos cuantos videitos que tendremos en el canal, en la saga por Colombia. Saludos para todos ustedes, amigos. Saludos. Buenos días, amigos. El día de ayer ya no alcanzamos a mostrarles nuestra llegada a Medellín, ma, porque llegamos ya anoche. Nos venimos ahorita aquí a Juan Valdés. Pues, es una cafetería popular. Mi mamá está con su solar. ¿Estás contenta, mamá? Sí, estoy muy contenta. Mi primer desayuno acá en este... ¿En Medellín? En Medellín, sí. ¿Cuál es tu impresión, tu primera impresión al llegar a este país? Que, a pesar de que tiene muchas similitudes con México, pues, tiene ciertas características que lo hace especial. Pues, su gente. Su gente muy atenta, muy cariñosa, muy expresiva. Ha sido un buen recibimiento. Sí, muy bueno. Muy bien. A pesar de que tenemos poquitas horas aquí, pues, sí se ha visto la atención, la atención de las personas en los negocios. Son muy atentos. Sí, recientemente llegamos, es nuestro primer mañana aquí en Medellín. Y lo que vamos a hacer ahorita es desayunar, pues, algo típico, si le podemos llamar así. Esto es un, digamos que es un equivalente al Starbucks en cualquier otra parte del mundo. Aquí se le llama, bueno, esta cadena es Juan Valdés, que te vende realmente productos 100% colombianos. El café, el chocolate y algunos bocadillos y pastelillos. El día de hoy es un clima rico, agradable, está fresco, pero está muy rico. Se puede andar en short, con una playera, sin suéter, sin chamarra. Y el día de hoy nos disponemos a hacer algunas compras para, pues, tener algunos utensilios en casa, poder desayunar o poder cenar en casa. Y, ¿qué más haremos el día de hoy, mamá? ¿Qué más haremos? Te había dicho, ah, ya recordé. El día de hoy iremos también a probar la auténtica bandeja paisa, que es un platillo típico, tradicional de aquí de Medellín. Entonces, no sé cuál sea tu expectativa de la comida que podamos probar acá en Colombia. Bueno, es algo típico de acá, pues, quiero probar y ya después les daré mi opinión. Ya por ahí estuvimos investigando dónde se come alguna de las mejores bandejas paisa aquí en esta, bueno, en Medellín, porque es un platillo típico. Y ya les estaremos dando nuestro punto de vista. No sé, mi mamá, qué tan dura sea su crítica para la comida. Pero, pues, ya les estaremos dando nuestra opinión, ya que no somos también expertos en cocina. Pero a nuestro poco criterio que tenemos culinario, les estaremos platicando qué pensamos al respecto. Y, pues, no sé, a ver qué tal, qué te parece y qué resulta este viaje. Que, por cierto, amigos, estamos desayunando cuatro personas con un presupuesto aproximado de 250 pesos mexicanos. ¿Realmente es algo económico? Sí, muy económico. Es económico, ya que yo creo que este desayuno en un Starbucks o en un, no sé, este, alguna otra cafetería grande en nuestro país, si nos hubieran gastado unos 400 pesos, yo creo, 400 pesos. Entonces, los precios, de primera impresión, son accesibles. La ciudad, lo que hemos visto, es tranquila, es bonita. Y, pues, vamos a seguir disfrutando de lo que nos podemos encontrar en Colombia. Bueno, amigos, después de desayunar, de caminar un poquito por las calles de Medellín, decidimos preguntar a algún lugar que nos recomendaran de comida. Y nos hicieron mención de Asados Familia García, que es un lugar muy típico aquí en la parte de Medellín. Ah, mira, por aquí ya nos están saludando. Hola, buenas tardes. Hola. Nos recomendaron este lugar bastante. ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro y ya están por aquí. Ah, bueno, si pueda. Bueno, pues, vamos a ver qué tal. Gracias. Bueno, venimos con la disposición de probar, de conocer, de, pues, saber qué tal está la gastronomía de esta parte de Medellín. Nos hicieron mención de que este lugar es muy popular. Al parecer no es un lugar realmente turístico. E incluso fue un conductor de Uber quien nos hizo la mención de que este lugar, él en lo personal, lo recomienda bastante. Así que yo creo que si un local te lo recomienda es porque tiene un sabor diferente. Un sabor más casero. Porque normalmente cuando te recomiendan un lugar muy turístico suele tener como un toque distinto. Entonces yo creo que lo local sabe un poquito diferente. Tiene ese toque de cuando cocina tu madre en casa. Pues vamos a ver qué podemos pedir. Algunos dos, tres platillos típicos de aquí de Medellín y pues darle nuestro veredicto. Obviamente sabemos que nuestro paladar está acostumbrado, pues, a la gastronomía de México. Pero, pues, vamos a darnos la oportunidad de probar algo distinto y de darles la opinión personal. Que nuevamente les repito, no somos expertos en comida. Así que solamente les vamos a dar desde el punto de vista de un gordo que viene a probar comida diferente. Así que quédense en el video y seguimos acá por tierras colombianas. Amigos, pues, el plato de entrada aquí en Asados Familia García nos mencionan y nos acaban de traer unas arepas en ahogado. Así es el término, ahogado. Ahogado. A ver, dilo. Ahogado. Ahogado. ¿Sería que lo probaras, por favor? Vamos a probar. Quiero que me digas la verdad. No es salsa dulce, simplemente no tiene picante. Ok. Y esto es como un panecillo. O va bien una tortilla. Tortilla. No sé de qué sea la masa, la verdad. Pues la arepa se asemeja, yo quiero el sabor como a una gordita. Un poco a migajón. ¿A migajón? Un poco a migajón de pan ahí. Ok. Pero la salsa, ¿qué te parece? Me gusta. Está rica. Muy bien para... Es que calificación le das. Te quiero comprometer aquí. Pues mira, es algo nuevo para mí, pero pues... Sí, uno hecho, está muy bien. Tenemos diferentes tipos de platillos, carne, cerdo, res. Vamos a ver qué pedimos. Yo creo que vamos a pedir algo diferente. Pues para poder probar un poquito de todo. Pero lo que no puede faltar esta tarde es la bandeja paisa. ¿Vale? Pues vamos a probar qué tal está. Por aquí están nuestros amigos de Asado Familia García. Muy bonito lugar. Si llegan a estar acá por tierras de Medellín, se lo recomendamos. Todavía no le probamos la comida, pero se lo recomendamos de todos modos. Así que amigos, Asado Familia García. Bueno, pues amigos, acabamos de pedir dos bebidas que yo pensé que eran para acompañar la comida. Que eran, no sé, como alguna agua fresca. Pero resulta que aquí pedimos un claro. Es una bebida de masa. Ya lo probé, ya lo probé, pero voy a volver a probar aquí para ustedes. Lo tomé por sí solo y tiene un sabor como... Lo voy a decir tal cual, como una corunda líquida. O sea, tal cual como una corunda líquida. Y te dan un pequeño dulce aquí, que tiene sabor como a cajeta y coco. Y es para darle un toquecito. Y por este lado pedimos la mazamorra. Que es una bebida fresca, pero un sabor muy neutro. Y viene acompañado con grano de elote. Y te dan un trozo de dulce de bollado. Este pues lo... ¿Me muerde? Y sabe bien. Este me recuerda a la tole de masa. Cuando con una cucharita le pones cajeta o un pedacito de piloncillo. Y le tomas. Es algo muy similar. Al atole blanco. Al atole blanco, al atole de masa. Exactamente. Y el camarógrafo ya me corrigió. Y pues lo que hemos probado está muy rico. Y sabes que me ha gustado bastante, ¿no? Que los precios son realmente muy accesibles. Muy accesibles. Yo creo que a un aproximado aquí con 100, 150 pesos mexicanos. Puedes comer bastante, bastante bien. Pues lo importante es este. Como lo digo siempre es conocer algo nuevo, algo diferente. Así que, mamá, salud. Salud. Yo no sé si se brinda con eso, pero yo lo voy a hacer. Amigos, pues nos acompañan el personal de Asado Familia García. Que desde México les trajimos dulces de tamarindo. Les comentaba que es un dulce típico, tradicional. Que incluso lo comen los niños desde los 3, 4 años de edad. Y me gustaría, pues, obsequiarles una muestra y ver su reacción. ¿Qué opinan al respecto? Por aquí nos dijeron ya que el mexicano come picante todo el tiempo, ¿verdad? Así que, por favor, si pudieran probarlo. En realidad no es picante. Bueno, nosotros no... Sí pica. Sí pica. Digo, para nosotros no es picante. Es un dulce, de hecho... Está mariendo con un picante. No, eso tiene sal también. Sí, es picante. Sí, pero sí, es picante. Pero es un sabor que se tolera, ¿no? Sí, es tolerable. Sí, es tolerable. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Bueno, pues, en realidad, como les comento, no es picante. Incluso lo comen los niños desde muy temprana edad allá. Ay, sí. Sí, es picante. Sí, es picante. A ver, entonces, creo que la reacción va a ser después. Sí, ya lo sintieron picante. Sí, ya lo sintieron picante. Como al final es picante. Ah, bueno, pues, miren, ya está llegando la comida. Tenemos por este lado. ¿Esta es la bandeja? Esta es la bandeja. Sí, está bien leído. Bandeja paisa, ¿cierto? Sí. Esta es la bandeja paisa, ¿cierto? Dale tres a los frijolitos. Bueno. Perfecto. Y el chicharón y el chicharón. Y, pues, amigos, vamos a probar la bandeja paisa que consta de una salchicha que le llaman morcilla, creo. Si no mal recuerdo, nos dijeron. Tenemos aquí la piel de cerdo. Ah, por acá llegó el churrasco también. Tenemos arrocito, tenemos plátano, ensaladita, huevo. Y tenemos el chicharrón también. Este es plátano, ¿verdad? Sí. Este es plátano. Y aquí tenemos... Ah, este se ve especial. ¿Este es el qué, ma? ¿Churrasco? Churrasco. Viene acompañado de unas papitas bañadas en una salsa. Cabe de recalcar que los platos son muy, muy bien servidos. Están muy, muy bien. Yo creo que incluso entre dos personas pueden comer este platillo. ¿Qué te ha parecido, ma? El chicharrón tiene un parecido a las carnitas, no me dejarás mentirlo. Así es. Siguieron parecido a las carnitas michoacanas. Y pues a ver, vamos a probar por aquí. Este es yaca, nos dijeron. Yaca es una raíz muy parecida al camote. Vamos a ver qué tal está. Esta está muy buena. Sabe como al camote. El chicharrón está... Me lo voy a probar aquí, voy a agarrar este pedazo. Muy, muy bueno. Llegó el turno de la salchicha. Espero que no me crucifiquen ahí en los videos, que no me tomen alguna captura y me hagan un meme. Por lo que voy a comer ahora, porque yo sé cómo están ustedes. Pero vamos a ver qué tal está. Esta, sin duda alguna, se lleva las palmas de todo. Esta está riquísima. Esta tienen que probarla. Lo que he probado hasta ahorita, comida colombiana. Está muy, muy rica. La atención de la gente, de verdad, no tiene ni idea. La calidez del colombiano, la calidez del paisa. Es algo que, sin duda alguna, trae sentir muy cómodo. Trae sentir en casa. Y quitémonos de tabúes, de todos esos malos pensamientos de que el hecho de venir a Colombia. Es como cualquier parte del mundo donde vayas, encontrarás gente buena, gente mala. Pero hasta el momento me he sentido muy, muy cómodo aquí en Colombia. La comida está siendo muy rica. Y pues no queda más que disfrutar, como lo he dicho, todo el tiempo. El día que no aprendes algo nuevo, es un día desperdiciado. Así que, amigos, déjame eso siempre en la cabeza. Y disfruten siempre la comida. Se lo dice un gordillo. Amigos, pues después de batallar por un corto, corto tiempo, porque le hemos dado bastante batalla. Este es el resultado. Estamos comiendo bastante rico. Como les decía, es una comida bastante, bastante bien servida. Y así estamos terminando de comer en Asados Familia García. Muy rico lugar. La verdad es que se disfruta bastante. Vean nada más esta carnecita. Está muy, muy jugosa. La yaca sabe muy rica. La papa también. En general, toda la comida está bastante, bastante bien. Yo le daría un 8.5 de 10. Porque pues es como todo. Yo les digo, nuestro paladar está acostumbrado a otro tipo de comida. Pero está bastante, bastante rica. ¿Tú qué piensas? Está rico la comida. Una salsa picante probablemente es lo que nos haría falta. Y decía mi mamá, unas... Una tortilla. Unas tortillas. Recién hechecitas. Unas tortillitas recién hechecitas. Imagínate un taquito con ese chicharrón y una salsita de aguacate. Pues ya estarías comiendo carnitas michoacanas, ¿verdad? Pero no, yo creo que hay que disfrutar la comida en su presentación original. Y hablar con la verdad siempre. Así que comida colombiana muy, muy rica. Así que pues sigan disfrutando la comida. Mamá, papá, provecho. Y seguimos aquí en Asados Familia García. Amigos, si se preguntarán qué tan costosa es la comida en Colombia. Pues miren, aquí tenemos el ticket de todo lo que pedimos. Se nos hizo un promedio de 181. 181 mil pesos. Mala propina, impuestos, etc. Son 198 mil pesos colombianos. Probablemente te preguntes qué tan costoso es. Es un aproximado de 950 pesos mexicanos. En realidad es relativamente barato. Ya que comimos cuatro personas. Comimos cuatro platillos bastante prominentes, bastante grandes. Que incluso yo creo que un platillo podría ser incluso hasta compartido. Entonces son 198 mil pesos. 950 pesos mexicanos. Son aproximados de 50 dólares americanos. Es un precio bastante accesible. Y se come muy rico. Entonces si un día tienen la oportunidad de venir a el asado de la familia García. Tradición desde 1979. Es comida garantizada. Y sobre todo es sabor 100% casero colombiano. Así que amigos, pues vámonos ya de aquí. ¿Qué se te antoja hacer, mamá? Ya es nuestro primer día en Colombia. ¿Qué quieres? Porque yo todavía escuché que quieres ir de compras. Quiero ir a las tiendas para ver qué novedades hay. Cambiamos, cambiaste 100 dólares para empezar. Dijo, hoy cambio 100 dólares para empezar. Y le dieron 400 mil pesos. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿400 mil? Como 500 mil pesos colombianos. Ahora imagínate decir, traigo 500 mil cosas en la bolsa. Pero bueno, pues vámonos. Muy rica la comida. Esperemos que en los próximos días podamos seguir degustando comida rica colombiana. Y pues, vamos haciendo comercial. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Nuestro primer día en Colombia. Para ser precisos en Medellín. Vamos a ver qué más podemos grabar en estos días por aquí. Déjenos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un reto por las calles. Trajimos dulces de tamarindo. Y estaría bien regalarle a la gente por la calle. Y preguntarle también qué opinan acerca de nuestro México lindo y querido. Así que, pues mamá, algo que quieras decir a la audiencia. Pues salud. No rompiste en llantos porque... No, no. Aún no. Tal vez el día que nos regresemos. Bueno, pues amigos, no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Le mando un saludo a mi amigo Edgar. Le mando un saludo a Lentes. Yo que más quisiera de todo corazón que estuvieran aquí con nosotros. Pero tengo la fe y estoy totalmente seguro que más adelante podremos hacer viajes con todo el equipo. Y podemos disfrutar de las maravillas que nos pueden ofrecer, pues, tanto otras ciudades, otros pueblos, otros países. Pero, por el momento, muchas, muchas gracias a Colombia. En especial a Medellín. Por este, pues, bello día que nos ha regalado. Y bonito recibimiento también. Yo creo que ya, ya me quiero quedar en Medellín. Ya me gustó. Nos vemos en la próxima, amigos. Suscríbanse y vengan a La Sada de la Familia García si tienen la oportunidad. Y si eres de Colombia, pues, coméntamelo también ahí. Probablemente eres colombiano y encontraste mi contenido. Pues, dale ahí un like y coméntalo si quieres. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.